Hoy solo pienso en ti mi amor, la dueña de mi vida y de mi corazón Y es que tu voz, hoy me sigue enamorando de ti Y es que tu voz, hoy me sigue enamorando de ti Hoy solo pienso en ti mi amor, la dueña de mi vida y de mi corazón Y es que tu voz, hoy me sigue enamorando de ti Todo lo que ha pasado entre tú y yo, es una bendición para los dos Porque eres tú, esa estrella que ilumina mi ser Al escuchar tu voz, me enamoro más que un beso Eres mi inspiración, me hace viajar al universo Al escuchar tu voz, me enamoro más que un beso Eres mi inspiración, me hace viajar al universo Un lugar muy especial, donde solo pienso en ti Mi estrellita consentida, a tu lado soy feliz Eres la estrella que ilumina mi camino Mi corazón necesitaba de tu luz Eres la estrella que ilumina mi corazón Mi corazón necesitaba de tu luz La oscuridad que existía en mi corazón Ya no estarás, porque me brindas de tu amor Miles de estrellas están brillando Pero tan solo una es especial En el universo te estoy mirando Porque eres tú, la que brilla más Solo a ti mami Me traigo la sentida Ver tu sonrisa, tu lindo rostro Sentir tus besos, suelo suspirar Y me iluminas por el camino Donde encontraré la felicidad Música Y el perezo si me acompaña De los emperadores De ritmo ¡Calla! ¡Sola! 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 ¡De la ingeniera de la corión! ¡Dibújale, dibújale! ¡Opa! ¡En la acción! ¡Triba en el estudio! ¡De la ingeniera de la corión! ¡Alexandra Arauz! ¡Uma! ¡Oh! 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 ¡O! ¡Oh! 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 Bueno y nada más recuerda, saludos 5 milas ciencias 6 y 2, 40, 20 5 milas ciencias 6 milas ciencias Eikos, como anda brother? Eik, el tiger me esta escribiendo En serio? Que vamos a hacer con eso? Avísame Lito, dale Más con niños Sekejito Eikos Tome 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 Te Tome Gracias.